Extraños sucesos son captados en videos y colocados en internet donde podemos encontrarnos todos los días. Increíbles sucesos que pasan en nuestro planeta que si no lo grabaran jamás creeríamos que esto sucediera. Extraños fenómenos paranormales como misteriosas presencias captadas son algunos de los videos que veremos hoy. En este nuevo top presentaremos 5 extraños y misteriosos sucesos captados en videos. Número 5. Misteriosa presencia captada. Este es un extraño suceso que captaron las cámaras de seguridad instaladas en el patio de una casa donde podemos ver una misteriosa presencia que deambula en esa zona del lugar. El video original fue subido en TikTok donde rápidamente se viralizó. ¿Qué crees que pudo haber sido esto? ¿Un fantasma? Veamos el video. Número 4. Extraña criatura en una iglesia. Este suceso aconteció en Brasil durante un culto que hacían en una iglesia. Al momento de enfocar a las personas que presenciaban el evento, captan de casualidad una misteriosa silueta del cual aseguran podría tratarse de la muerte. ¿Tú qué crees? ¿Algo extraño y misterioso fue lo que captaron? Número 3. Pie grande captado en video. Un hombre decidió adquirir el video. Adentrarse en las montañas por un par de días para intentar videograbar lo que dicen sería un pie grande que habitaría en esa región. Las imágenes que captó son sorprendentes. Durante varias noches que acampó en la zona, el hombre pudo captar siluetas de una criatura deambulando por el lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 2. Suceso de miedo en casa. Un hombre dice que una presencia maligna habitaría en su hogar. Al momento de sufrir sucesos paranormales, comenzó a grabar con su teléfono móvil y pudo captar una misteriosa presencia oscura que en un principio el hombre no se percató. Durante varias ocasiones, el hombre dice escuchar sonidos extraños, objetos que se mueven y cambian de posición. Veamos algunos de sus videos. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llama? ¿Qué tal? ¿Puedo busc Dasselos! Número 1 Extraterrestres en el patio de casa Por último, tenemos una serie de clips que fueron subidos por el usuario de YouTube Game Retro Studio Donde posteo videos de lo que dice serían seres extraterrestres en el patio de su casa En la ventana del hogar o incluso un alien comiéndose una vaca Las imágenes son sorprendentes y si fueran reales serían increíblemente aterradoras ¿Son videos auténticos lo que nos enseñó el canal Game Retro Studio? Pásate por su canal para conocer la verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!